Durante este primer semestre de 2018 hemos cumplido los objetivos que nos habíamos marcado, primero con el foro ciudadano que lo hicimos en el mes de marzo y luego durante los meses de abril y junio los tres foros en los que hemos reunido expertos, cada uno en su ámbito, en el mundo del bienestar social, en el mundo del desarrollo territorial y en el mundo ahora de los modelos de empresa y de relaciones laborales. Tengo que decir como director científico de esta parte del Congreso que no podemos estar más satisfechos de la participación tanto de las personas que han venido como expertos, como administración, como miembros del gobierno y como agentes sociales, como también de los ponentes que han hecho las presentaciones. Creo que da una riqueza a Euskal Herria y a Vasconia difícil de conseguir en estos mundos en los que cada cual estamos pensando en lo nuestro y nunca estamos pensando en conjunto. Hemos descrito un poco el proceso de transformación de la economía vasca en este largo plazo de 30 años que ha sido impresionante y también el nuevo contexto de la financiarización de la economía con un vuelco muy grande en la distribución de la renta y una situación que acaba en una crisis tremenda de la que todavía estamos luchando por salir. Todo parece indicar que estamos asistiendo a un cambio de era. El modelo no puede ser igual. Tiene que tener otras bases de competitividad desde el ámbito de la sociedad y de la empresa y creo que esto proporciona un poco el entorno para esa reflexión sobre relaciones laborales y modelo de empresa. Un escenario del mercado de trabajo es complejo. Lo es complejo no solo porque tengamos espacios 2030-2050 sino porque son muchas las variables los factores que van a incidir en el empleo del futuro. Los más evidentes, los que más conocemos, la economía y las relaciones laborales. Pero a partir de ahí nos vamos a encontrar con impactos tecnológicos, culturales y de gobernanza. Los esfuerzos que hacemos desde la sociedad civil, desde las instituciones por conocer ese escenario futuro nos llevan a manejar estadísticas, datos, que hay mucha probabilidad de que ocurra, que nos sitúen ante escenarios reales. Pero son tan reales como nosotros queramos. Ocurrirán muy probablemente si no hacemos nada. Y ahí es donde está nuestro margen de actuación. El que podamos articular políticas que nos permitan de alguna manera atemperar esos impactos, esas tendencias que nos van a llevar. Y hacer que nos enfrentemos a una realidad, a un mercado de trabajo más autorrealizado. Bueno, la clave de la búsqueda de nuevos modelos de relaciones laborales en el contexto de nuevas empresas, en mi opinión, y de esto trata un poco la ponencia o la intervención, tiene que ver con la sustitución del paradigma clásico de la confrontación basado en la existencia de intereses opuestos, no solo diferentes, sino muchas veces contrapuestos entre sí, a la búsqueda de intereses comunes, intereses compartidos. Creo que ese es el único camino posible para sustituir el paradigma de la confrontación y avanzar hacia el paradigma de la cooperación. A su vez, creo que el contexto en el que esta transformación se puede dar en condiciones favorables y pasa por la recuperación de la confianza, del reconocimiento recíproco de legitimidad entre los agentes sociales. Me parece que ese es el humus en el que puede crecer una nueva cultura de empresa y donde pueden desarrollarse nuevos modelos de relaciones laborales. Gracias. Gracias.